Creo que os debí a este vídeo desde hacía bastante tiempo, de hecho hace ya unos cuantos años hice una primera parte de juegos que odio, muy entre comillas, entendedlo, de sagas que amo. Es decir, aquellos juegos de sagas que me encantan, sagas que son de mis favoritas de toda la historia de los videojuegos, pero que concretamente son entregas de dichas franquicias que por lo que sea no me entraron, no me gustaron o sí las llegué a odiar incluso. Así que bueno, vengo a traeros un segundo vídeo sobre este tema en el que he querido incluir un juego en concreto que ya estuvo en el primer vídeo para repetirlo y reiterarlo porque sí, hace falta. Pero sí, a veces pasa, sagas que amas y sin embargo hay juegos en ellas que no tragas ni de coña. ¿Estás buscando pagar menos por tus juegos? Pues deberías saber que yo y otros 6 millones de personas ya lo estamos haciendo gracias a Eneva, descargando la app o entrando en la web directamente. Eneva está disponible en toda España y también Latinoamérica. Recuerda que puedes comprar tus juegos más baratos gracias a Eneva con el link que tienes en la descripción de este vídeo. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta del Sotano, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso un vídeo de esos en los que me gusta salirme un poquito de la temática, de la tónica del canal, en la que ya sabéis que a mí por lo general me gusta hablar de lo que me mola. Me gusta hablar de lo que me gusta y punto final, ¿no? Compartir con vosotros lo que es mi pasión. No soy una persona que se centre en las cosas que no le molan o que se dedique a criticar cosas que no le gustan. Para eso ya hay mucha gente en el mundo, que somos demasiados ingenieros de sofá. A mí me gusta centrarme en lo bueno, en lo positivo y demás. Pero de vez en cuando no está tampoco de más hacer alusión a todos aquellos juegos que por lo que sea supusieron para mí una decepción, un fraude o directamente un enfado. Que tú es así, es así. Así que bueno, voy a empezar con ese juego que ya apareció en el primer vídeo que hice dedicado a esta temática, ¿no? De juegos que no me gustan, de sagas que me encantan y en este caso, bueno, rápidamente es que tengo que volver a meterlo. Así me puedo meter con él un ratito, ¿vale? Metroid Prime Hunters. Bueno, es un juego al cual le hemos dedicado aquí un retroanálisis, le dedicamos también un gameplay del que hemos hablado en muchas ocasiones, que ya he mencionado muchas veces como uno de los juegos que más me ha decepcionado en toda mi vida. Y es verdad, a ver, no lo odio, esto es así. No considero que sea un mal videojuego y este es el caso del meme. Es un buen, ¿cómo es? Es un mal, un buen videojuego, pero un mal Resident Evil. Alguno dirá, Resident Evil, ¿no querrás decir Metroid? No, no, no. El meme es así. Dejemos los memes estar. Pero sí, a ver, al final es un título de acción en primera persona. Yo le eché muchas horas, me pegué muchos vicios. Ida a ver el retroanálisis, os lo cuento todo ahí. Pero es verdad que como juego de Metroid, viniendo de Metroid Prime, pues eso, ¿vale? Pues eso, es así. Fue para mí una decepción, aunque le metí infinitas horas y al multijugador ni te cuento también, ¿vale? Pero es verdad, para mí es el peor juego de Metroid. Esto sí que lo tengo muy claro, clarísimamente, es el peor juego de Metroid y eso es así. No necesariamente un mal videojuego, pero sí el peor de la franquicia. Y nada, pues sin más, ya os lo he comentado muchas veces. Y bueno, quitándonos Metroid Prime Hunters de en medio, ahora sí que sí, vamos con otra serie de juegos. Voy a ir con un título que, es que esto no tiene ni alma ni tiene nada. Esto es, esto de verdad, para mí supuso una decepción. Pero es a mí la saga New Super Mario Bros., a pesar de lo que pueda parecer, porque sobre todo, ¿no? Con el reciente Super Mario Bros. Wonder, pues ha salido a mención muchas veces en tono muy negativo. Y es verdad, porque es que Super Mario Bros. Wonder le pega mil patadas a toda la saga New Super Mario Bros., que es así, es un hecho. Pero no hay que quitarle el mérito que tiene. Es una saga cuya primera entrega en Nintendo DS fue abismal y muy buena. Trajo de vuelta los 2D a Super Mario, cuando nadie se esperaba eso, los Mario más clásicos. Tuvo entregas muy buenas. New Super Luigi U es magistral, pero entre toda la saga, esto es infumable. O sea, esto es un juego de verdad cuyo diseño de niveles es tremendamente plano, aburrido, sin inspiración. Centrado en esa mecánica de recoger y recolectar infinitas e infinitas monedas que no llevan a ninguna parte. De verdad que fue un juego para mí tremendamente decepcionante. No me lo compré de salida. O sea, quise esperarme, me lo acabé comprando unos pocos meses después. Lo acabé jugando y dropeando dos o tres veces hasta que al final me lo acabé terminando, pero a dar regañadientes. Es decir, es que esto, no sé. Esto para mí no es un juego de Super Mario. O sea, tiene una skin de Super Mario. No se siente Mario, los niveles no están a la altura. No sé, me parece una decepción por todas partes de Super Mario Bros. De verdad que es un juego al cual, dentro de lo que es la saga Mario 2D, para mí es con diferencia el peor juego de la saga y no puedo con él, tío. No puedo con él. Ya es la saturación de la saga New. Ya no es solo eso, sino encima también un juego que me parece completamente sin inspiración. Sin alma. O sea, la palabra es sin alma, tío. Es soulless completamente. Bueno, otro juego que duele, 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 duele una franquicia que además es que duele más todavía. Devil May Cry. Y además te diría que es la única oveja negra realmente. Hace unos días precisamente hablaba de DMC, ¿no? De DMC. Y os hablaba de cómo me parece que es un juego que entendía un poquito esa decepción generalizada por el personaje de Dante y demás. Pero que como Hakan Slash es la hostia, bueno, pues a esto le pasa todo. Vale, Devil May Cry 2 es una de esas entregas que nunca entenderé. O sea, ese ejemplo de segundas partes nunca fueron buenas. En el mundo de los videojuegos no se suele aplicar. De hecho, suele ser completamente al revés. Pero con Devil May Cry encaja perfectamente. Devil May Cry 2 es un juego que está muy por debajo del primero y muchísimo más aún del tercero. Es un juego que no sé qué hace ahí en medio, ni con su historia, ni con su jugabilidad, ni con nada, tío. Es un título que es insultante lo que hizo Devil May Cry 2. Este es uno de esos juegos, de verdad, que necesitaría un remake, reinvención. Pero bien, ojalá algún día, de verdad, Capcom se aventure a hacer remakes. Bueno, a mí me encantaría, ¿no? Después del May Cry 5, hostia, si cogiesen el 1, el 2 y el 3, la trilogía original, y la rehiciesen con el re-engine y demás, con la jugabilidad del 5, sería la polla. Y al 2, de verdad, puedes hacerlo desde cero completamente. No pasaría nada. Otro juego. Se ha hablado en alguna ocasión de este caso. Bueno, God of War. God of War es un juego, de verdad, que yo siempre lo catalogaré como una gran decepción para mí. Es un juego del que todo el mundo hablaba. Yo no lo jugué... Bueno, de hecho, estáis viendo que es la edición Platinum, ¿no? No lo jugué de salida. Es un juego del que todo el mundo estaba hablando. Además, que es que yo venía, efectivamente... Yo ya había jugado Bayonetta. Es que esta anécdota os la he contado tantas veces que me aburro a mí mismo. Yo era un gran fan del Hack and Slash, ¿vale? Venía de haber jugado los Devil May Cry. Devil May Cry 4 incluido, ¿vale? Venía de haber jugado Bayonetta. Bayonetta 2 todavía no había salido, si no recuerdo mal. Venía de haber jugado, pues yo que sé, unos cuantos Hack and Slash más por el camino que me habían flipado. No sé si incluso Metal Gear Rising había salido ya. Creo que Metal Gear Rising había salido ya también y demás. Y bueno, había jugado Dante's Inferno, que conste también, ¿no? Que bebía mucho de God of War, God of War 3 concretamente. Y la saga era como un hito dentro del género. Entonces, yo me fui de primeras a por God of War, al primer God of War. Me compré, no concretamente esta, sino la Classic Collection de PlayStation 3 en HD. Y me fui directamente a jugar el primer God of War. Que era una saga que tenía pendiente, que esto no podía ser. Y me daba ya hasta vergüenza tener la saga pendiente. Y cuando jugué al primero dije, no entiendo nada. O sea, no entiendo que este juego sea alabado. Me pareció un juego, de verdad, con un sistema de combate súper simple. Con unas hitboxes que eran todo menos satisfactorias. Con un sistema de esquive que no funcionaba para nada. Con un diseño, eso sí, puzzles, diseño de niveles y tal, sí. Pero cuando entrabas en combate era como, pfff, vale, esto no. Luego jugué al 2 y dije, vale, ahora empiezo a entender cosas. Luego jugué al 3 y dije, esto es increíble. Y es uno de los mejores hack and slash que han hecho en la puta historia de los videojuegos. Pero el primero, de verdad, este primer contacto con las grandes alabanzas que tenía la saga. Que si esos grandes jefes que si no sé qué, no sé cuántos. Fue como una decepción tan grande para mí el primer God of War. Porque esperaba encontrar oro y me encontré, de verdad, un juego normalito. Muy normalito. Esta es una opinión muy personal, ya lo sé. Alguna hora estará diciendo, dislike, te mato. ¿Cómo puedes decir eso? The God of War es mi puto dios. Es lo que hay, tío. Es lo que a mí me transmitió el primer God of War. Y nada, para mí no estuvo para nada la altura. De hecho, es el culpable de que casi le dé por saco a la franquicia. Casi no me meto en ella. Precisamente porque jugué esto. Dije, esto es de esos juegos que ha jugado todo el mundo. Esto es un San Andreas de la vida. Entendedme, ¿no? De esto que se hace popular lo juega todo el mundo y ya está. Y todo el mundo dice que está bien y puede no estarlo. Puede no estarlo. Jugué el primero y así me fue. Y luego dije, bueno, voy a seguir. Jugué el segundo que estaba en el pack. Dije, esto está mucho mejor. Y cuando ya jugué el tercero dije, vale, llevabais razón. Está bien. Pero el primero no, no, no. No, no, no. No me parece que sea un juego que está a la altura. Y lo digo a opinión completamente sincera. Bueno, más. A ver, esto es lógico. Yo creo que a cualquier fan de la saga... A cualquier fan de la saga le pasará. Hombre, no digo que no haya alguien... Quiero decir, es un juego que tiene su puntito de interés y estas cosas, evidentemente. Pero, bueno, fue el último juego de la saga. Esto es lo más jodido, ¿no? Bueno, ahora ya no. Ahora el último ha sido Silent Hill Ascension, que ha conseguido superarlo. Bien por Donami ahí. Conseguir superar la mierda, hacerla más mierda todavía. Pues sí, Silent Hill Book of Memories para PlayStation Vita. Mira, joder. Yo que fui usuario día uno de PlayStation Vita, que me pareció un console, aunque me fuesen a sacar un Silent Hill, fue como, guau, bien un Silent Hill. Luego, cuando vi el primer tráiler, me acuerdo, guau, esta vista isométrica, esto del mazmorreo, ¿qué coño es esto? Yo no me lo compré, ¿vale? Yo no me compré Silent Hill Book of Memories. Me acuerdo de que había una demo, de que llegué a probar esa puta demo, y fue como, esto es esto, ¿qué es esto? No sabía ni cómo catalogarlo, diciendo, ¿por qué han hecho esto? ¿En qué momento se les ocurrió hacer algo así? Ojo, que luego es un juego que tiene su puntito de interés, ¿eh? ¿Vale? Y me lo compré hace, pues no lo sé, un año y pico, dos años, dos años a lo mejor, y ya lo pude probar, lo pude jugar, le pude dar caña. Y digo, oye, pues esto tampoco está tan mal, pero esto no me lo llame Silent Hill, tío. Esto lo llámalo Chofirulo 14, está muy guay, está genial. Es que no, tampoco pasa ya más allá de ser entretenido, ¿vale? Es un juego de mazmorreo que puedes jugar con gente y demás. Cooperativo, lo que tú quieras, evidentemente ya no. Y ya está. Y un poquito de RPG, un poquito de armamento, un poquito de cosas, vista isométrica, tal. No. ¿Esto qué es esto, tío? ¿Esto es Silent Hill? No, evidentemente no. Bueno, bueno. Como me pongo a hablar, sale la bilis y tal. Bueno, ya le dediqué un retroanálisis y dejé bastante claro por qué odio con toda mi alma Sonic Forces. O sea, un juego que me decepcionó lo indecible. Es que no hay forma de decirlo. Soy mega fan de Sonic. Siempre lo he sido, desde muy pequeño. Y esto para mí era como, joder, parece que Sonic va a volver. Qué buena pinta. El primer tráiler genial, el segundo tráiler genial. Tenía muy buena pinta. Llegó el juego. Y hice aquí un directo. La primera hora en plan, estoy ilusionado. Según iban pasando las horas de directo, se me iba viendo la decepción. Acabé por terminar el juego y decir, esto es una mierda, tío. O sea, esto qué es Sonic Forces, tío. Decepción absoluta, tío. A ver, mierda, es un término que lo utilizo un poco de exageración, entenderme siempre, ¿vale? Pues sí, qué te digo, tío. No entiendo por qué se cargaron las físicas del Sonic Clásico. Siempre lo digo, la dirección de sonido no tiene ni pies ni cabeza. O sea, hay cero coherencia entre las partes. Son como, yo qué sé, pues hubiese escogido a tres compositores distintos. No les cuentas qué vas a hacer, ni para qué tienen que trabajar. Y dices, tú compónme cosas. Lo que te dé la gana. Y al otro, tú igual. Y tú, otra cosa. Lo que te dé la gana. Y luego dices, pues lo meto todo aquí, batiburrillo. Una historia que no termina de eclosionar. Decepciones absolutas con personajes que son planos a más no poder. Apariciones estelares para nada. Que se desinflan como un globo que explota directamente como la de Metal Sonic o Chao Zero. Un final sin sentido. Es que... Una mierda de juego. Bueno, seguimos. Porque tenemos aquí otra de las grandes decepciones de mi vida. Y además, joder, cómo me dolió esta. Final Fantasy XII. Pues sí, es un juego de verdad que esperaba con muchas ganas. Porque yo venía de ese Final X. Yo venía de que un colega me recomendase a Mansalva y me dejase Final X. Yo jugase Final X. Me gustase mucho Final X. Esperase Final XII con muchas ganas. Saliese el análisis. Me acuerdo, el Hobby Consolas le cascó un 98. Un 98 era un dios en Hobby Consolas. En aquella época. No sé cómo seguirán a día de hoy. Pero en aquella época era un dios. Entonces, hostia, esto va a ser bueno. Me acuerdo de no tenerlo claro y decidirme. Decir, vale, me lo compro. Tal. Que a mí, ya ves tú, que me daban mi paga. Yo ahorraba mi paga en aquella época. Y con mi paga me compraba mi juego cada dos o tres meses. El que podía. El que, ¿sabes? O sea, tiene que ser elección buena. Elección buena. Venga, vámonos al MediaMarkt. Que sí, que me lo compro. Estaba allí en el MediaMarkt. Venía ahí. Había un pack. Creo que eran 90 euros. O una cosa así. O un poquito menos. No recuerdo. Con la guía. Que todavía la tengo. La conservo. Una guía así de tocha. Estoy ilusionado. Me compro el juego. Me compro con la guía. Llego a mi casa. Empiezo a jugar. Todo bien. Llevo una hora. Bueno. Llevo dos horas. Llevo tres horas. Y aburriéndome. Y aburriéndome. Y diciendo. ¿Pero esto qué es, tío? No pude con él. No pude con él. Lo siento mucho. No pude con él. Fue una decepción tremendísima. No me gustó el sistema de combate. No me entraron los personajes. No me entraba la historia. Sentía que ya la había vivido. Porque si otra vez. Que si un imperio. Que si un dictador. Bueno, un dictador. Un militar. Que se intenta hacer con el poder. Que si no sé cuánto. Digo. Si es que vengo de jugar Battenkaitos. Hace un año. Tal. Que no. Que no. Que no. Que no. Ya está. No me entró. No me entró. Y fue una decepción tremenda. Yo me gasté ahí mis. No sé si fueron 80, 90 euros. De verdad. Que me costaba la vida ahorrar eso. En mi media bar. Con mi guía. Con mi todo. Esto va a ser la polla. Porque es el Final Fantasy XII. Después del X que me encantó. Que tal. Pues eso. ¡Pa! A ver este reconozco que no. Supuso una enorme decepción. Porque no esperaba nada. ¿Vale? Y es verdad. Porque yo no tuve PSP. En su momento. Evidentemente. No podía permitirmelo. Y cuando ya pude tener PSP. Que esto de esto hace unos cuantos años ya. Bueno. En realidad ya han pasado más de 10. Antes de abrir el canal. Pues a lo mejor un par de años antes. Cuando ya entré con todo el tema del coleccionismo. Me acuerdo. Me compré una PSP de color azul. Con muchos juegos. Un pack con muchos juegos. Que me salió muy bien de precio. En mil anuncios. Me acuerdo de aquello. Y bueno. Entre ellos estaba perfectamente. No perdón. Este lo compré luego en un game. De segunda mano. Que haya. Que me cuelo. Yo. Lo que quería jugar era. Y es que aquí está el motivo de que esto no me importase. Al final. Yo quería jugar Peace Walker. Porque yo no había jugado Peace Walker. Y tal. Yo quería jugar Peace Walker. Y punto. Fin de la historia. Porque era el juego que faltaba ahí en la saga. Tenía que jugarlo. Porque era súper importante. Y fuera. Y yo iba a eso. Que luego Peace Walker. Muy bien. Todo perfecto. Pero antes de Peace Walker. Había salido este Portable Ops. Y evidentemente yo dije. Bueno. Antes de Peace Walker. Voy a jugar Portable Ops. Y cuando me puse a jugar a esto. Al principio. Muy bien. Digo. Hostia. Como se ve esto en PSP. Joder. PSP. Como mola. Que bien envejecido todo. Que guay. Que chulo. A las 3 horas de juego. Dije. Oye. Llevo 3 horas haciendo lo mismo. Cogiendo cuerpos. Y metiéndolos en la parte trasera de un camión. Cuando se va a acabar esto. A las 6 horas. Y haciendo lo mismo. Digo. Este juego va de eso. De arrastrar cuerpos. Este juego va de arrastrar cuerpos. De reclutar. Peña. Claro. Esto es un sistema. Que luego sigue presente en otros juegos posteriores. Como en Metal 5. Pero claro. Está el Fulltone System. ¿Sabes? Por ejemplo. Entonces. Es verdad que luego. Incorporar un mogollón de mecánicas. Respectivo a esto. Que mola mucho. Entonces. Esto es como el juego precursor. De ese tema. De que Big Boss. Que si vamos a reclutar peña. Que si no sé cuántos. Pero sinceramente. Es un juego que no aporta nada. Es un juego que no suma nada. Y yo como fan de la saga. No esperaba que un juego de Metal Gear Solid. Fuese tan plano. Tan jodidamente plano. Tan vacío. Y tan vacuo de contenido. Y de todo tío. O sea. Fue. De verdad. Tremendamente decepcionante. Es uno de esos juegos que dices tú. Es que no sé si lo volvería a jugar. Nunca más en mi vida. Es así. Y es que claro. Pudiendo rejugar cualquier juego de Metal Gear. ¿Quién iba a optar por? Portable Ops. O Portable Ops Plus. ¿No? Que también encima. Encima. En fin. Pues cosas que pasan. Bueno. Voy a ir con otro juego de PSP. Ya que estamos. ¿Vale? Voy con otro juego de PSP. Que no lo tengo. No lo tengo. ¿Vale? Porque este no ha salido aquí nunca. Este solo salió en Japón. Y también. También. No os recomiendo ni probarlo. ¿Vale? Se trata de Yakuza Black Panther. Que es como se le conoce. Se llama Kurokyu. O algo así. ¿Vale? Y es. Son dos juegos. Y es que lo más cachondo de todo esto tío. Es lo que pasó después. Dos juegos que salieron para PSP. Que son spin-off de la saga Like a Dragon. De la saga Yakuza. Que se quedaron en Japón. Recientemente os he hablado de ellos. He dicho. No os acerquéis. ¿Por qué? Bueno. Pues hoy vengo a contaros un poquito por qué. De hecho es el juego que me ha llevado a querer hacer este vídeo. Bueno. Pues son títulos que para empezar. Se alejan muchísimo del estilo artístico de la saga. Utilizan mucho las viñetas. Más un estilo cómic manga. Un poquito así entre medias para las escenas. Son juegos que se alejan muchísimo del estilo beat'em up. De la saga de personajes multitudinarios. De interacción con el entorno y demás. Que también es bueno un poquito. Pero sobre todo en combates uno contra uno. Se aleja de los protagonistas principales. A personajes que tampoco tienen mucho más allá. Y encima. Para colmo. Son dos juegos que a pesar de ser bastante mediocres. Muy mediocres. No los desarrolló el Ryogagotoku. Sino que fueron desarrolladas por un estudio externo. Encima. Para colmo. Son dos juegos que recibieron una serie de televisión en Japón. Que no podían haber hecho una puta serie de Judgement. No podían haber hecho una serie de Yakuza Like a Dragon. De Yakuza en general. De Like a Dragon. De Kiryu. De lo que sea. De Goro. De algún personaje importante. No. Lo hicieron de esto. Que es lo que más me jode de todo. Pues sí. Son juegos que os recomiendo. Que paséis muy fuerte de ellos. Podéis tocarlos. Quiero decir. Si os da un poquito de interés. Un poquito de curiosidad. O mirad un gameplay. O lo que sea. O emuladlos. Como he hecho yo. Para probarlos un poco. Pero ya os aseguro. Que no aportan nada. No suman nada. La jugabilidad es aburrida. Es tosca. Es monótona. Es lenta. Es tal. No. Entonces tampoco aportan la gran cosa. Y si encima están solo en Japón. Pues apague. Bueno. Y continuamos. ¿Con qué? Pues tenemos por aquí. Dos últimos títulos. Este yo creo que ya los habéis todos vosotros. Yo creo que si hablase de juegos que no me gustan. De mi saga favorita. Como es Zelda. Junto a Metroid. Si hablase de juegos que no me gustan. La verdad es que os miento. Si os digo que hay algún juego de la saga Zelda. Que no me guste. Eso no pasa. Puede haber juegos que me gusten menos. Y de hecho puede haber un juego menos favorito. Pero es verdad. Que dentro de las opciones de un juego que no me gusta. O el que menos me gusta de la saga. Evidentemente en la saga Zelda es este. Es Triforce Heroes. Que aún así. Tengo que decir que para mí. Triforce Heroes. Es un juego que tiene bastante interés. En muchos puntos. Es verdad que es un juego que se aleja de la fórmula tradicional. Evidentemente se trata de un juego multijugador. Tres jugadores. Cooperativo. Que para jugarlo con tres jugadores está muy bien. O sea que es un buen videojuego y demás. Pero hay cosas de este juego que no. Hay cosas de este juego que no. Pues el hecho de lo difícil que es conseguir ciertos trajes. Que los requisitos sean completamente inhumanos. Que te obliguen a pasarte los mismos niveles 47 veces. Para poder conseguir los materiales. Para confeccionar ciertos disfraces y ciertos trajes. Que te dan ciertas ventajas. Que algunas son casi imprescindibles. Que se inventasen que este juego formaba parte de la cronología. Cuando la historia es una excusa barata en el reino de Arapia. Y la historia es una putísima mierda. Que no necesitabas. De verdad. Que a mi me parece perfecto que quieras poner una historia que simplemente sea una excusa. No tengo ningún problema. Pero no me lo intentes vender como lo que no es. Porque ahí es donde ya igual si me molesta un poco. Me da igual que quieras. El reino de Arapia. No es que la reina tal. Que si no se cuantos. Que si los disfraces y las ropas. Y si está perfecto. Quiero decir. Si es que no necesitas más. Me parece bien. Es una excusa. Tal. Es un punto para meterte en una pequeña trama. No pasa nada. Pero no me vengas a decir que este es el link de Zelda Link Biting Worlds. No me vengas a decir que esto es canon. No me vengas a decir que esto está en la cronología. Y que esto no sé cuantos. No. No, no. Por ahí no paso. Más allá de eso. Bueno. Pues sí. Efectivamente. Zelda Triforce Heroes. Es uno de los juegos más flojos de la saga. ¿Eso quiere decir que es un mal juego? No. No es un mal juego para nada. Es un juego muy divertido. Para jugarlo en cooperativo. Es muy entretenido. Yo me lo he llegado a pasar súper bien con este juego. He jugado. Bueno. Lo he empezado como 14 veces. Con 14 grupos de gente distinta. Y de verdad que siempre me lo paso bien. Pero. Bueno. Pues tampoco es que sea la gran cosa. ¿Vale? Es un juego entretenido. Y es verdad que hay algunos niveles que están mejor planteados que otros. Pero. Oye. Hay ingenio. Detrás del diseño. Eso también es verdad. Y para terminar. Pues. Oye. Otra de mis sagas favoritas. Creo que alguien estará diciendo. Oye. ¿Y Resident Evil? Pues de Resident Evil podríamos hablar un largo. ¿Entendido? ¿Vale? Podríamos hablar de bastantes juegos que. Bueno. Sin más. Es verdad que incluso. Para muchos. Que bien lo sabéis. Algunos de los juegos más odiados. O menos queridos de la saga. A mí me gustan mucho. Y alguno estará pensando. ¿Vas a meter aquí Operation Raccoon City? Pues no tío. A mí Operation Raccoon City. Me gustó bastante. Yo me lo pasé súper bien. Con Operation Raccoon City. Jugándolo en cooperativo. Con un colega y demás. Bueno. Incluso solo. Yo me lo pasé súper bien. Con ese juego. El revisitar ciertas zonas. Me gustó. Me gustó. Reconozco infinitas carencias en él. Evidentemente. Pero me gustó. Lo disfrute. Y. Bueno. Pues aparte de esto. ¿Qué podrías meter? Umbrella Corpse. No. Ni siquiera se llama Resident Evil. Eso es que. No. Umbrella Corpse. Ni siquiera es. ¿Eso qué es? Eso no es. Así que he decidido coger un juego. De Resident Evil. Que en este caso es. Spin Off. Y que no es otro juego. Del que he hablado recientemente. Como es Resident Evil Gaiden. Que a lo mejor. Podría haberlo metido aquí. Y haber dicho. Pues mira. No se está por aquí. Si Resident Evil. Nada. Paso. Resident Evil Gaiden. Podría haberlo metido. Y decir. Bueno. Esto es uno de los peores juegos de la saga. Y realmente. Es que tampoco es que me. No me guste demasiado. Porque no. Pero no. La realidad es que hay un juego que. Oye. Resident Evil Survivor. Sí. Resident Evil Survivor. Es un juego. Que además es víctima de una. Cuestión bastante. Concreta. La cosa es que. Es un juego diseñado para jugar con una light gun. Con una pistola. ¿No? Y para apuntar con la pistola. Y disparar con la pistola. Pero es que fueron tan inteligentes. De hacer que en Occidente. No fuese compatible con light gun. Tienes que jugar. Si o si. Con el mando. Con la cruceta. Y claro. Es un juego que se hace. Completamente tos con su control. Y demás. No es que haya envejecido mal. Es que en la época ya lo era. Que es distinto. Además con una historia. Que bueno. Tampoco está mal la historia. Al final es un protagonista. Que tiene amnesia. Que se despierta en una isla. Y que bueno. Se cree que es. Casi algo spoiler. Ya está. Vale. La historia tampoco es que esté mal. Pero es un juego que. Pues eso. Que tampoco aporta mucho más allá. De darle una visión en primera persona. A los Resident Evil. De la época. ¿No? De la época. Entonces los escenarios son poligonados. Tienen menos calidad que los renderizados de tal. Se aleja mucho de la fórmula clásica. No. No. No es un Resident Evil al uso. Es más un juego de acción. Y ciertas batallas. Que evidentemente son terribles. Son terribles. Un juego que jugablemente. Bueno. Pues estaba. Eso. Estaba pensado para jugarlo con una light gun. Y no pasó. Así que bueno. Pues ahí está. ¿Podría haber metido el 2? Sí. También. Podría haber metido el Survivor 2. Porque también. Porque también. Sinceramente. Pero bueno gente. O el Death Aim. También incluso. También podría haber hablado del Death Aim. Porque sí. También tela. O como digo. Del Gaiden. No. Si es que Resident Evil. Da da para rato. Da para rato. Tiene sus cositas. Hay que quererle como es. Pues nada gente. Que hasta aquí. El vídeo de hoy. ¿No? De 10 juegos. Que han sido 11 realmente. De sagas que amo. Y que por lo que sea. Pues no. No. Y ya está. Y esto supongo que os pasa a todos. Ahora mi pregunta para vosotros es. Decidme juegos. De sagas que os gustan muchísimo. Pero que juegos concretamente. Que no os gustan. Y aquí podría hacer incluso una segunda parte. Porque ahora mira. Miro para allá. Digo F-Zero. Pues en F-Zero. Hay un juego en concreto. Que nada. Kingdom Hearts. Que es otra de las sagas que más me gustan. Bueno. Pues perfectamente. Kingdom Hearts. Creo que hay un par de juegos. De los cuales podríamos hablar aquí. En una sección así. De Fire Emblem. También. También podríamos hacerlo. De muchísimas franquicias. De muchísimas. Así que bueno. Si os mola una segunda parte. Se podría llegar a hacer. Pero bueno. Tiempo al tiempo. Veremos qué es lo que pasa. Una tercera. Perdón. Tercera. Tercera parte. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Vale? Un abrazo. Y hasta la vista. Adiós. 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 Adiós.